Allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo el amor y la unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor, invitados a la mesa del banquete del Señor. Recordamos su mandato de vivir en el amor. Conmulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da. Y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud. Nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.